Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esta charla puede ser grosera o irreal. Literalmente lo vais a ver en unos momentos. Yo no soy bueno ni cantando ni bailando. Se siente. Y soy responsable de lo que digo algunas veces, pero no de lo que vais a interpretar. Yo puedo hacer, probablemente voy a hacer alguna broma con referencia a un ex, pero no es un ex que esté en esta sala. ¿Vale? Hay un ex en esta sala, pero si lo descubrís, por favor, dadle un abrazo porque es un tío de putísima madre. Lo primero, me gustaría saber si tenemos alguna persona nacida antes de 1948 en la sala. Bueno, pues ahora nos vamos con los baby boomers. Antes del 68. Generación X, perdona. No, no, no. Los X son a partir del 69. ¿Antes de 1980? Sí, vale, vale. Millenials. ¿Cuántos millenials somos? Oye, pues bastante. Y, ¿hay algún Z? Vale. Todos tenemos referentes culturales muy diferentes. O sea que se siente, si os encaja alguno bien y si no, también. A ver. Valencia, Capital Mundial del Diseño. Pues evidentemente el evento tiene que ir sobre diseño. Bueno, os han vendido que esta charla es de accesibilidad y lo siento, pero no es así. Yo no voy a hablar de accesibilidad. Voy a hablar sobre cosas que yo me sé, ciencias de la visión y mis tonterías. Pero va a ser algo muy visual, porque como canta Fangue, como dice el dicho, una imagen vale más que mil palabras. Entonces, vamos a empezar por algo que a los diseñadores quizás os suene. Es que hay que saber robar, porque si no pasa cosas como lo que le pasó a Pablo Alborán. Se cabreó porque en Turquía le clonaron. Esto, si os gusta Instagram, algunos lo conocen, es que es Pablo Turco. ¿Vale? Pero hicieron una cosa muy bien y es que esta portada es una mierda. O tiene errores. Y aquí el diseñador lo mejoró. ¿Por qué? Porque este no había hablado conmigo, pero sí que sabe de lo que voy a hablar. ¿Vale? Entonces, volvamos un momentito. Valencia. Cuando hablamos de Valencia, ¿qué pensamos? La ciudad de Les Arts o la Cheperudeta. Pero no, señores. A mí me suena otra cosa. De la ruta de Calao. Y estáis pensando en Chimo Bayo. Pero es que New Limit, esto era un grupo de silla. Y cantaban en un inglés, Don't take away this love. Maravillosos. Esta portada está bien a nivel de visibilidad. Esto se ve. No se preocupan mucho. Coges el diseño de lo que es un cartel de autopista y eso se tiene que ver por narices. ¿Y qué elemento está relacionado íntimamente con la ruta del bacalao? Las gasolineras. A comprar hielos, a repostar, tabaco. ¿Y quién era el rey de las gasolineras? Esto ya es de milenial para arriba. Casi, casi. Fari, el junco. Pues no. Arevalo. Valenciano de adopción. Y Arevalo pues tenía muchos chistes. Por ejemplo, tres negros en el puente. Negros desnudos. Pareja de gangosos. Casa de furcias. La viuda y el platito. Viejecitos, carrozas y gangosa con dientes. Volta el chiste de mariquita. Porque Arevalo también hacía chistes de mariquitas. Bueno, pues yo a Arevalo me lo conocí el otro día en la calle Colón. Iba con una silla motorizada y dije, ah, mira, ya te ha pillado la discapacidad. Ahora podríamos hacer un chiste. No, ¿por qué? Porque espero que todo esto os haya incomodado un poquito. Lo que hace 20 años, 30 años, estaba aceptado, hoy en día nos empieza a incomodar. Y a lo mejor por eso tenemos canciones como Así bailaba de Rigoberta Bandini y Amaya. ¿Qué dice esta canción? Lunes antes de almorzar, una niña fue a lavar, pero no pudo lavar porque tenía que bailar. Así bailaba. ¿Qué pasa? Que como no se ve una mierda el título, pues no la sabéis. Pero muy mal. Esa canción es lo más. Además te enseñan a hacer tu eres y tal. Es increíble. Es increíble. Aquí con tanto diseñador, alguien tiene que conocer a este artista. ¿Alguien sabe quién es, por favor? No es RuPaul. No, no es RuPaul. No. Sale de RuPaul. Pero no RuPaul. Es kimchi. Kimchi. Drag coreana. Durante toda la temporada se quejaba porque a ella la discriminaban por ser asiático, femenino y grueso. En conclusión, saca una canción, Fat Femination, para ir en contra de todas esas cosas que se aceptaban y que no nos aceptan. Y ya supongo que este artista no lo conoceréis. ¿Adiós sí? ¿Tú sí? Sí, el chico chino maricón. Ya no es canción protesta. Es artista protesta. Yo ya os he dicho que la charla era grosera. ¿Vale? Ah, se mete por el micrófono. Vale. Bueno, si todos estos conceptos os chirriaban y ahora nos chirrían y vemos movimientos culturales para sobreponerse a ello, coger esas palabras que eran denigrantes, apropiárselas y cambiarles el significado, ¿por qué pasa esto? En este mapa vemos en verde, oscuro, los países que firmaron y ratificaron en 2008 la Declaración de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad. En verde claro, los que solo firmaron. ¿Por qué si España está tan comprometida con los derechos de las personas con discapacidad, que están reconocidos en la Constitución Española, esa que es tan importante? ¿Por qué tengo que venir a hablar de accesibilidad y discapacidad? Esto es una cosa que ya debería de estar superado. ¿Por qué nadie defiende a estas personas? No lo sé. Lo único que os digo es que os informéis, os forméis, os sentéis a escuchar y que aceptéis los comentarios al respecto. Estoy hasta las narices, hasta las narices de, es que es menos bonito. Perdona, tu trabajo es hacerlo bonito como diseñador. Mi trabajo es decirte qué es lo que no tienes que hacer como diseñador. ¿Vale? Hasta aquí la parte de accesibilidad. Vamos a hablar de portadas de discos y de qué tamaño de letra hay que poner, porque es una pregunta que me hacen mucho y no tiene nada que ver con la accesibilidad, sorprendentemente. Así que, ¿importa el tamaño? Pues claro que sí. Claro que importa el tamaño. Ay, esto es Rubik. No, esto es Arial. Había puesto otro tipo de letra. Bueno, no pasa nada, se lee igual. Si es muy pequeñito, no se ve. Está ahí. Ni os lo habéis dado cuenta. Y si es demasiado grande, pues asusta. A veces asusta. Tenéis la mente sucia. Entonces, hablemos de agudeza visual, que esto es de lo que yo sí que sé. La agudeza visual es una métrica que nos define la capacidad del sistema visual para ver detalles muy, muy pequeñitos. Y esto, prácticamente todos, en algún momento habéis pasado por un optometrista, por un oftalmólogo. Y os hacemos esto. Presentamos unos optotipos, normalmente son letras o números, y os pedimos que leáis. Y os insistimos en que leáis, porque estoy hasta las narices de gente que me dice, no, no puedo leer, no puedo leer. Yo, a ver, llevo 20 años trabajando en esto, yo sé que puedes leer. Haced un esfuerzo. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es, cada vez, reducir el tamaño. Llegará un punto en el que estamos al límite de vuestra capacidad de visión. Y os equivocaréis en el 50% de las letras. Pero tenemos que llegar a ese punto. Y lo mismo con el tercer. Pues bueno, si sabemos cuál es la agudeza visual normal de una persona, podríamos decir, decidir o establecer, qué tamaño de letra mínimo podemos poner en una portada de un álbum. Pues eso es lo que intentaron hacer aquí. Lo conocéis, ¿no? De Eurovisión. Hola, mi BBB. Llámame, llámame. Exacto. Llámame, yo lo leo, pero WRS. Oye, que yo veo bien. Yo veo bien, pero no. Podemos pensar, bueno, artista rumano, no lo pensaron demasiado bien, pero es que Litzo. It's bad bitch o'clock. I'm a thick third. Pues se pone muy sentimental, pero es que no sé. Especial y tan pequeñito y tan separado que cuesta de leer. Pero es que aquí en España tampoco se hace mucho mejor, porque... A ver. Frase de la veneno. ¿Qué currículum tiene esa tarantla? No sé qué currículum tiene, pero es minúscula. Si lo más importante de la portada, que es el título, está ahí pequeñito... Minúsculo. Y nos podemos ir a todo lo contrario. La versión de Monterrosa de una canción de Shakira. Estoy aquí, pues sí. Estás. Estás. A mí me ha quedado claro. A mí me ha quedado clarísimo que estás aquí. Pues si fuera poco, el marcador de Google Maps. Pues vale. Pero tenemos un problema, y es que reconocer letras no es lo mismo que leer. Porque al nivel de agudeza visual, que es lo más pequeñito que podemos reconocer letras individualmente, no se puede leer. Cuesta leer. La forma en que tiene el cerebro de leer es muy diferente a la que tiene de reconocer letras. Entonces hablamos de velocidad de lectura. Y para medir la velocidad de lectura, lo que hacemos en la clínica normalmente es que tenemos un test de lectura de cerca, una carta, a ver, que contiene un texto, tamaño más grande y cada vez más pequeñito. Y le pedimos a paciente que lo lea. ¿Por qué? Porque al final la gente, cuando yo lo siento, lo primero que les pregunto es, ¿qué te pasa? Y la inmensa mayoría, es que no puedo leer el WhatsApp. Antes, los de la primera generación que no tenemos ninguno en la sala, me decían, es que no puedo leer el pronto ni el teleprograma. Las cosas evolucionan, pues ahora es el WhatsApp. Pero lo que no evoluciona es el texto. En la venta del marinillo que está puesta en los cines, estos de Cervantes, y cada día los cuento interés. Y me encanta cuando la gente me dice, ahí pone esto, lo sabías, y yo sí. Sabelo lo sabía, lo sabía. Entonces, lo que solemos hacer es, les damos un texto, que lo lean, reducimos el tamaño, o cogemos otro párrafo, siguen leyendo, y cada vez más pequeñito. Esto lo hicieron unos científicos, Legge, que me encanta este señor porque hace cosas muy interesantes, y descubrieron una cosa que para mí es muy interesante. Y voy a intentar explicarosla porque creo que esa es la respuesta a la pregunta de qué tamaño mínimo de letra tenemos que poner. Aquí en este eje tenemos velocidad de lectura, palabras por minuto. Y en el otro eje tenemos el tamaño de la letra, desde tamaños muy pequeñitos a tamaños muy grandes. ¿Y qué vemos en esa curva? Pues que es como una especie de montañita, una llanura que tiene arriba. Esa llanura, lo que nos está diciendo es que se lee todo a la misma velocidad. Y la conclusión que extraemos de aquí es que, para un conjunto determinado de tamaños de letra, la velocidad de lectura es la misma. Por tanto, esos son los tamaños de letra óptimos para que la gente pueda leer. La gente con visión normal, con gafas. Si hay otros problemas de visión, hablamos de otra cosa. Y eso, pues a 40 centímetros se corresponde con un tamaño de letra entre 1,4 y 14 centímetros. Para otros tamaños, pues otras distancias, pues serán otros tamaños. Es lógico. Si tú te pones a ver el cartel de los 8 días de oro del corte inglés a 400 metros, pues lees. Si tú te pones encima del cartel, pues no lo lees, porque es demasiado grande. Entonces, si 1,4 y 14 milímetros es el tamaño de letra, ¿a qué me refiero con tamaño de letra? ¿Cómo vais a Illustrator y lo ponéis? ¿Es el tamaño de letra? Esto es PowerPoint. Pero bueno, ¿qué vais a entender? No es eso. Eso no es el tamaño de letra al que yo me estoy refiriendo, al que se refiere la ciencia. Eso es el tamaño del tipo. Y el tipo tiene un espacio, a ver, un momentito, Nilo, ya sé que te vas a enfadar, pero es un momentito. Este espacio de aquí, esto no se ve. Eso cuando lo imprimes es blanco. Entonces, ese espacio no participa en la lectura. ¿Qué podemos hacer? Porque el tamaño del cuerpo es una cosa y el tamaño de letra al que yo me refiero es otra cosa. Pues podemos coger una letra minúscula y medirla. Ese es el tamaño que importa. Y esto, pues estaréis más familiarizados seguramente, la altura de X. Ese 1,4 y 14 milímetros se refiere a la altura de la X minúscula. Ese es el tamaño de texto. Eso es lo que debe de medir la X minúscula para estar en ese rango de tamaños que nos interesan. Porque la pobreza visual lo que se refiere es a la quinta parte de esa altura. Y de esa forma podemos escalar diferentes tipos de letra que tendrán diferentes tamaños de cuerpo de letra. Entonces, si nos aseguramos que las letras están en aquel intervalo de tamaños, tendremos una elegibilidad óptima. Y esto, por ejemplo, pues del aporte, pues creo que lo hizo bastante bien. Se ve, ¿no? La tipo es un poco especial, pero bueno, verse se ve. No es el hola minúscula. Y aquí, pues es que no se ve, pero yo os digo que aquí hay una P al cubo muy grande. ¿Vale? Las perfumes son ellas muy divinas. No os voy a cantar perfumes porque mi japonés no es muy bueno. Pero son divinas ellas. Claro, esa letra está en blanco. ¿Se os ocurre alguna idea? ¿Qué podríamos hacer para que esa letra se viese mejor? Aumentar el contraste. ¿Quién ha dicho negro? Has dicho negro, ¿verdad? Pues es que tú eres como la chenoa. Que cuando yo voy, cuando yo voy, eso ya lo hizo chenoa. ¿Vale? El estilismo es una cosa, pero lo que es el color de la letra, lo hicieron fabuloso, fabuloso. Pero bueno, las que no lo hicieron bien fueron estas. La Sony es Elena de Venezuela. La tipo, yo creo que es open sans. ¿Vale? Y dijeron, a ver, blanco, el aporte lo hace bien. Negro, chenoa lo hace de puta madre. ¿Qué hacemos? Una cosa en negro y otra cosa en blanco. ¿Se ve? No, no se ve. ¿Influye el color? Pues bueno, ¿nos importa el color? No, el color no importa. ¡Ah, sorpresa! El color no importa. ¿Pero qué dice este? ¿Si el color es importante? No, el color no importa. Lo que importa es el contraste que genera el color de la letra y el fondo. Y el contraste depende, el contraste para el sistema visual depende única y exclusivamente de la luz que emite cada color. Se acabó. Esta canción no la sabéis. No me digáis que no. Claro, María Jiménez, pues oye, ¿qué quieres que te diga? Cuesta de ver, cuesta de ver. Es que se acabó literalmente. Un truco que hay, pero que no siempre funciona, es pasarlo a blanco y negro. Porque no es equivalente a la transformación a escala de grises con la cantidad de luz que emite cada color. Pero bueno, si en blanco y negro en escala de grises no se ve, en color tampoco se ve. Y aquí, ¿qué se nos ocurriría que podríamos hacer? ¿Alguna sugerencia? Más luz, más luz. ¿Malú? Pues no, porque se acabó. Se acabó y lo has pillado. Oye, aquí se ve un poquito mejor. En la pantalla de mi móvil se ve fatal. Fatal. Eso también es un factor que tenéis que tener en cuenta. En cada dispositivo se ve de una manera diferente. Pero bueno, aquí Malu, pues no se contrasta mucho. Y en escala de grises, pues bueno, podría mejorar un poquito, pero realmente no está mejorando demasiado. Así que, insisto, lo que importa es el contraste. Cuanto más contraste hay entre el color de la letra, la luz que emite la letra y el fondo, más fácil es verlo. Pero no es un problema del color, es un problema de la cantidad de luz. Dependiendo de la cantidad de luz que emita el fondo y la letra, pues veremos que esta frase que antes no se veía, ahora se ve bien. Aquí, esta tal vez es la que más cueste de ver, pero con otro color se ve bien. Entonces, insisto, el contraste es la diferencia de luz que emiten los dos colores, pero no es la diferencia de color. Eso se medirá de otra manera, se evaluará de otra forma y tendrá una serie de cosas no lineales ahí dentro de la cabecita del sujeto que mejor no meterse en ese jardín. Así que, pensad solamente en la cantidad de luz. Y, a ver, por favor, cerren la puerta. Sí, pero a nivel Juego de Tronos, hold the door. Hold the door. Las matemáticas. Hostia, hostia. Esto yo lo he contado, en Oporto la gente se lo pasó bien. Pero, ¿oyos lo voy a hacer ligero? La gente se lo pasó bien, porque eso está grabado y hubieron risas y yo estaba allí y yo lo vi. ¿Vale? La forma de calcular el contraste a nivel de normativa web es este churro. Pero, ¿para qué? Si al final lo que quieres saber es este numerito. Pues este numerito te lo dan afortunadamente calculadoras de contraste y hay un montón. Usad la que más os guste. A mí me da igual, si calcula lo mismo. Lo que pasa es que hay calculadoras y calculadoras. Por ejemplo, esta para mí es una de las más útiles que hay. Porque, aparte del numerito, tenemos aquí unos semáforos que te dicen para qué tipo de uso, texto de tamaño normal, texto grande o elementos gráficos, para cuál sería válido. Porque el umbral mínimo de contraste depende del tamaño del texto. Entonces, hablando un poquito de normas WCAG. Y no se confundan, señoras y señores, su web no está ready, si no contrastan bien esos dos colores, no existe una, son tres indicaciones. Y si aún no me creo, pues me toca mostrárselo. Take a video, watch slow-mo. Y lo paso mal haciendo gilipollas, creímosle. Bueno, hay tres normas WCAG. No os la voy a explicar porque eso lo buscáis, pero es la 143 de contraste mínimo, la 146 de contraste mejorado y la 14.11 de contraste de elementos no textuales, de elementos gráficos. Volvemos aquí, no sé por qué. Ah, sí. Porque aquí está mezclado. Por ejemplo, el nivel AA se corresponde con la 143, el nivel AAA con la 146 y esta se corresponde con la de abajo. Por eso os digo que esa calculadora que es la de la WebAIM, para mí es una de las ideales, porque me lo pone todo súper fácil y de un vistazo lo veo. Pero tenemos un problema, y es que ese cálculo se olvida del usuario. Es un cálculo simplemente que depende de los niveles digitales de los colores. Del RGB, del color. Y claro, pues los usuarios se ponen tristes. Entonces, eso está extraído de esta charla que di a principio de verano en Oporto. Que ya si yo que a Javier no le gustó demasiado, a Jesús sí que le gustó. Y que, bueno, pues fuimos a Oporto, nos lo pasamos muy bien. Si os gusta Work and Valencia, una Work and Europe, os va a flipar. Así que yo os animo a que os metáis en estos halos, porque merece mucho, mucho la pena. Bueno, lo que saco de esta charla es que cuando calculáis el contraste entre dos colores, a veces vais a encontrar resultados que no es posible. Si yo esta pareja de colores yo veo que contrasta bien, la calculadora me dice que no, y esta que veo que no contrasta una mierda, me dice que sí. Así, azul y blanco, la calculadora nos dice 4,27, según la norma no es un contraste suficiente. En cambio, negro y azul, 4,9, maravilloso. Yo no sé vosotros, pero yo veo mejor la línea de arriba que la de abajo. Y con el naranja es aún peor, 2,7 y 7,7. A los diseñadores de Orange les encanta esta porque dijeron, ostras, el contraste, vamos a ponerlo, vamos a ponerlo. Pues no, señores, es que no se ve. Quédate con aquella que es la que se ve. Ya, pero es que la calculadora te dice que no. Ostras, ¿qué hacemos ahí? El resultado de la calculadora no coincide con el resultado de nuestra percepción. ¿Vale? Que no tenemos que ponernos como patrón. Me refiero, que vosotros podáis ver en vuestra pantalla, en vuestras condiciones, esto se lee, no significa que el resto de la gente lo pueda leer. ¿Vale? Pero en este caso, algo está pasando. Algo está pasando. Porque aquí hay diferencia, pero esto es abismal. ¿Cómo es posible que esta combinación se vea más que esta? No, no se ve. Entonces, esto es un problema que sabemos que existe, pero que no se va a solucionar en la futura WCAG 2.2. O WCAG no lo he dicho, pero son las Web Content Accessibility Guidelines, que es un estándar. Igual que hay un estándar HTML y CSS, pues de ese estándar deriva el estándar de accesibilidad. Y claro, pues nos quedamos un poquito como la Elena Binú. Si os gusta Eurovisión, esta también la tenéis que conocer, que es la del Diablo. Claro, la tipa esta vio eso y dijo, ostras, es que el rojo y el negro no se ve. Modificaron la portada. ¿Vale? Y entonces, aquí, aquí, mi propuesta es lo que dice ella, que mamá mamacita, tell me what to do. Hay que romper las normas. Y eso vendrá en WCAG 3.0, que llegará en un momento del futuro, no sé aún cuándo, pero llegará. Y ya tenemos el cálculo. Entonces, si ya empezáis a tener en cuenta la forma de calcular el contraste de WCAG 3.0, en vez de la 2.2, cuando tengáis que decir, adiós amigo, goodbye my friend, a el actual estándar europeo de accesibilidad, pues ya tendréis todo preparado. Y es relativamente fácil. Se llama APCA. El nuevo algoritmo de contraste es el Accessible Perceptual Contrast Algorithm. Y es un poquito más complejo de entender. Solamente, bueno, principalmente hay una calculadora. No es muy bonita. Funciona muy bien, pero no es muy bonita. Y aquí lo que he dicho ha sido, cada una de las parejas que hemos visto antes, sacar el contraste. Ahora, los valores de contraste tienen otro significado. Hay números positivos, números negativos, da igual. Tenéis que entenderlo en valor absoluto. Cuanto más alto sea este número, mayor visibilidad genera ese contraste. Y, oh, sorpresa. Blanco con el color de fondo es lo que genera mayor contraste de estas combinaciones. Y eso coincide con lo que estáis notando, no con lo que estaba pasando antes. Este es el aspecto de la calculadora. ¿Y qué es lo que hay diferente en el algoritmo APCA que en la línea de matemáticas que os he enseñado antes? Pues que meten más ciencias de la visión, que era lo importante. Y meten un concepto que es la función de sensibilidad de contraste. Esto es una cosa de estas que, en realidad, os estoy haciendo una masterclass de física a la visión. Pero es que si lo vendo así, pues no. ¿Esto cómo se lee? De abajo para arriba, más sensibilidad. Más sensibilidad significa menos contraste necesario para detectar algo. Y de aquí, allá, menor tamaño. Aquí hay cosas de tamaño grande, ahí hay cosas de tamaño muy, muy, muy pequeñito. En el punto en que esta curva llega a cero, eso es lo que os he presentado antes como agudeza visual. Que era el tamaño de letra más pequeño que podemos reconocer cuando la letra es negra y el fondo es blanco, contraste máximo. ¿Vale? Y esto mola un montón. A mí me mola un montón porque me permite separar lo que es visible de lo que es invisible. La principal conclusión que tenéis que sacar de aquí es que según el tamaño del objeto, necesitará más contraste o menos contraste. Los objetos muy grandes necesitan una cantidad de contraste menor que los objetos muy pequeñitos. Pero los objetos intermedios necesitan aún menos contraste. Son más visibles. Vaya, es que a veces todo me recuerda a mi ex. El grosor de letra influye. Ya no solo el tamaño, el grosor de letra. Entonces ya ahí son muchos parámetros con los que tenemos que jugar. Entonces nos preguntamos, ¿qué tamaño de letra pongo? Porque yo os he dicho 1,4, 14, pero eso era para blanco y negro. Si queremos jugar con colores, que entiendo que sí, porque si no ya os limito demasiado, pues habrá que hacer algo. Déjate guiar la calculadora APCA. Aquí le ponemos los colorcitos, aquí te sale el contraste y aquí sale texto. Y pone 200, 300 light, 400 normal, 500, 600, 700 volt. Es el peso. Y 31 píxeles, 21 píxeles, 16 píxeles, 15,5 píxeles. La propia calculadora nos dice qué tamaño de letra en píxeles que font size poner para cada uno de los diferentes pesos que podemos utilizar en nuestro diseño. ¿Qué más podemos pedir? Solamente hay una pega. Y es que ese tamaño de letra está calibrado para el Bética. Y de momento, la única forma que tenemos es comparar a ojímetro. Esto es Arial, pero me vais a aceptar que se parece a Bética. No quería yo complicarme la vida. Arial a 228 puntos. Se parece mucho a Rubik, 228 puntos, pero no se parece a Times New Roman. Times New Roman es más pequeñita. Times New Roman, para que se parezca a Arial, pues creo que le puse 330 puntos, una cosa así. ¿Vale? Entonces, una vez hayáis determinado que el contraste de colores que creéis está bien, tenéis que venir a comparar el Bética o Arial con vuestra fuente y determinar esa proporción. Si hay que ponerle dos píxeles más, pues se le pone dos píxeles más. Ya está. Pero, ah, vale, sí, esto es lo que os acabo de decir. Ojo, cuidado. ¿Qué es? Que está todo calibrado para el Bética. Comprobadlo a ojímetro. Os vais a echar el lustrito, ponéis la letra, podéis hacer cálculos, podéis explicarlo, todo lo que queráis, pero se puede hacer, no es tan complicado. Y una cosa que tiene ya lo último de esta calculadora, pero que mola un montón, es que como es más complicado, la calculadora aún te dice más cosas. Aquí dice, uso Small Body Text Only. La pareja de colores ya os dice para qué uso es correcto. Bueno, si vamos bajando el contraste, esta pareja de colores es para, pues está bien para tamaño de texto, pero no para texto pequeño. Si bajamos el contraste, pues bueno, si es un texto así que tiene que ser más o menos fluido, que no es Body Text, ahí con la nomenclatura a mí me confunden un poco. A lo mejor vosotros lo tenéis más claro, pero es que yo soy de lo otro, del uso a nivel de diseño, me perdonáis, pero lo justito. Reducimos el contraste, te dice que para texto grande, este gris con este azul, solo texto grande. Lo reducimos aún más, te dice cosas muy puntuales y elementos que no sean texto, porque 300 light a 88 píxeles igual ya es un poquito grande. Reducimos más, te dice que no, para texto ni se te ocurra. Y si reducimos más, te dice que no, que esto no es adecuado para algo que queráis que se pueda. ver, ya no es que se pueda leer, es que se pueda ver. Entonces, ¿qué tamaño de letra pongo? Pues depende de tu paleta de colores y del peso. Déjate guiar por la calculadora y si queréis más información sobre el tema del contraste, os recomiendo mi charla de Work and Europe, porque ahí sí que tuve yo media hora para contar cosas, hacer un poco de gilipollas también. y tal. Y esto es lo que me parece a mí ahora. Aquí, ¿qué pasó? No se decidían. Dijeron, ostras, es que no sé qué combinación va a ser más visible. Ponlas todas. No se parece un poco esto a la tendencia a la web, el tema claro, el tema oscuro. Generad combinaciones de colores y que el usuario elija. Realmente no hace falta que pongáis un tamaño de letra mínimo. Si es web, el usuario lo debe de poder transformar y consumir según sus necesidades, según sus capacidades o según sus gustos. Pero, si jugáis con diferentes paletas de colores, pues, ten en cuenta que que algunas combinaciones van a requerir un texto más grande que otras. Insisto, da exactamente igual qué colores o qué tamaños. Dejad que los transformen. Si va a ser un medio impreso, una imagen o algo que no se puede transformar, pensadlo muy bien pensado. Pero si es contenido dinámico, respetad los estándares y el usuario los podrá transformar. Por último. Uy, ahí me he... No, no me he colado. Que tengo lapsus. Alaska. Esta canción, Deseo Canal, no, pero... Ay, ¿cómo se llama? ¿Dónde está nuestro error? ¿Vale? Esa también os la sabéis. Esa canción es del año en que yo nací. Y ese año, sacaron esta portada maravillosa. Tamaño grande, texto contrastado. Y en principio, eso es todo. Pero me podéis encontrar en mi página web, isansanchis.com, en mi comunidad de accesibilidad, accesihab.es, y dentro de poco me podréis escuchar en un podcast que vamos a empezar, José Humanes y yo, llamado Equipo AA, un podcast de accesibilidad. Mira, yo os voy a contar un buen... Porque, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Bien? Vale. Porque hay una cosa que no me habéis dicho. Es que el cliente quiere una foto detrás. Ahí, ¿qué hacemos? La hemos cagado. Las normas de accesibilidad solamente piensan que hay un color. No hay muchos colores. Ahí se produce una cosa que se llama enmascaramiento. Mirad, esto es el esquema de un ojo. En el ojo hay millones de células sensibles. Pero, por el nervio óptico salen millones. Sí, salen millones de axones. Pero no salen tantos. ¿Por qué? Porque si tuviésemos que poner un cable para cada célula, el nervio óptico, en vez de tener 5 milímetros, tendría 24 milímetros de grosor. Los ojos no se podrían mover. Diríamos todo así, como una muñeca famosa. Esto lo que quiero es que entendáis que lo que hace el sistema visual es un funnel. Transforma la información y la información viaja a través de diferentes cables. De forma que la CSS que os he enseñado antes, la podemos entender como la envolvente de diferentes sistemas más pequeñitos que tienen sensibilidades muy concretas según la información espacial. Por ejemplo, esta foto mía, que es de Granada, del Contributor Day de Granada, de hace muchos años. Hace muchos años, por eso mismo no me quiero cortar el pelo, porque yo he pasado por ahí y no quiero volver a pasar. Bueno, hay un mecanismo que lleva información de bulto, lo grande, las bajas frecuencias espaciales. Otro mecanismo lleva frecuencias medias, se ve otra cosa. Y otro mecanismo lleva frecuencias más altas. Tenemos un problema. A ver, espera, vuelvo aquí. El problema del enmascaramiento es que cuando la información que nos interesa la transmite este cable, el cerebro lo que hace es bajar, atenuar los cables vecinos para que resalte más esa información. Si ponemos información importante en dos cables vecinos, tenemos un problema, porque unas veces se ve más uno, otras veces se ve más otro. Y eso es lo que explica por qué a veces el vestido era azul-negro, otras veces era dorado y no sé qué. A veces la figura gira para un lado, a veces gira para otro. Porque hay dos mecanismos que están compitiendo. Y unas veces gana uno, otras veces gana otro, a nivel perceptual. Pues bueno, el enmascaramiento lo que hace es que cuando tú pones un texto detrás, perdón, una imagen detrás del texto, dependiendo del detalle que tenga esa imagen, va a competir con el texto. Se pierde la visibilidad. Entonces, lo que decía, que compite entre sí. Por ejemplo, Fangoria. El título está aquí, Canciones para robots románticos. Canciones que no va a haber nadie. Las escucharemos, pero eso no se lee. Enmascaramiento brutal. En los nuevos singles, ¿de qué me culpas? ¿Quién te has creído que eres tú para culpar e intimidar? Pues no. Aquí meten otra textura de fondo. Se ve un poquito mejor que esto, porque esto era terrible, pero aquí se ve un poquito mejor. ¿Por qué, Alasca? ¿Por qué? Si en el 84 lo hacías bien. No sé, se ha aburrido esta señora. Pero, ¿y qué me contáis? Dime qué es lo que puedo hacer, ¿ves? ¿Qué puedo hacer? Quitar esa foto. Quitarla, lo recortala por ahí, no sé, haz algo, haz algo. La rigo. La rigo, se ha enterado de lo que hemos dicho al principio y ha dicho, hostia, había que pasar. Venga, mano. Lo pongo grande, se ve. Sí, rigo, se ve, pero es que ya lo dificultas un poco. Lo dificultas un poquito. Pero, en el pasado, había gente que lo hacía bien, como la Yuri. Esta canción mola mucho, ¿os la sabéis? ¿No? Pues muy mal. Como no se toca. Bueno, ¿aquí qué hicieron? Aquí fueron muy inteligentes y es que el fondo está desenfocado. Solamente transmite información, solamente hay información de frecuencias muy bajas. Y el texto es relativamente pequeño. Son frecuencias muy altas. Dos canales muy separados, dos cables muy separados, cuando se tiene que atenuar la sensibilidad de los vecinos, no afecta la legibilidad. La María Pelae. ¿Esta os la sabéis de María Pelae? Estoy yo esta semana con María Pelae, que no duermo, me encanta. El bar de la chica. Uy, uy, que se lo va en chica. Es una fantasía esta señora. Bueno, otra alternativa que tenemos es, si os fijáis, aquí hay un degradado negro, sutil, que incrementa el contraste y la legibilidad. Pasa otra vez lo mismo. Esto está desenfocado. Incrementa la legibilidad del texto. Y hay una tercera opción que no hemos hablado y que para eso os traigo a una gran artista de Castillo, de La Plana. Selena, ¿quién no se sabe esta canción? Por favor, yo quiero bailar. Sonia y Selena, que son lo mejor. Bueno. Sonia y Selena son fantasía pura. Son fantasía pura porque esta portada está bien hecha. No es bonita, pero está bien hecha. Está bien hecha. Tú fíjate, tú fíjate la vez con el dinero que tenía Televisión Española y le hacen esta portada. Y Sony y Selena con el PowerPoint se hicieron esto. Esto es fantasía. Métele un borde. Ya está. Un borde que contraste. El color de la letra con el color del borde. Si el borde es un poquito grueso, la información que está compitiendo por resaltar en comparación al texto, pues se atenúa. Y creo que sí. Y con Selena ya hemos acabado. Así que muchísimas gracias por aguantarme. Gracias. Y espero más. Gracias.